¿Queréis comprar los FIFA Points más baratos? Pues ya sabéis, tenéis en EVA todo en la descripción Pinchad en el enlace y aprovechad las mejores ofertas de todo el mercado Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una recopilación increíble de Player Picks de Icono No son Tots, pero bueno, estos Tots, a ver, tienen sustancia Pero es que tampoco son los más mejores Hombre, si se leo un Gravenberg lo vais a ver, eso está claro Pero bueno, recopilación de Player Picks de Icono Espero que os guste, que dejéis un pedazo de like Sacamos los mejores iconos Prime del juego Así que ahí lo dejo todo Y nada, like, suscripción chicos, vamos para arriba Y nada, a disfrutar del vídeo y vamos allá Comprá tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazos, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página Ya sabéis que con el código PUMUS tienes un 20% más de puntos ¡Mucha suerte Jair! Ojo eh, no tienes ninguno Sí, sí, es Icono Prime, chicos No tiene ninguno, vamos a ver las nacionalidades Drogba A ver, si es Ferdinand Es que solo lo salva Ferdinand Prime, tío Bueno Sobas, muchísima suerte Player pick de Icono, vamos allá Vamos a ver qué ocurre por acá Vale, vale, no tienes ninguno Vamos a ver Uy, 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 Brasil Vale, tenemos a Ococha JJ Tenemos a Campbell Imagino, o Wright, o yo que sé Este es Ococha, 90 Nos queda ver Nos queda ver la... La media Es que Nazario creo que sale en el medio, tío Aquí... No sé si será... Sería Pelé Ay, Rivaldo ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es de 93? ¿Rivaldo o los laterales? Los laterales, ¿no? Capita, chicos Capita Vale, no está repetido Vamos a ver las nacionalidades Uf A ver, sería 93 94 Y ya está, ¿no? 93 y 94 Y los otros, pues, o sale Ferdinand o vacío Vale, es 93, pero cuidado, ¿eh? Que hay más 93 ¿Vale? O sea, ojalá sea Ojalá sea, pero... Pero... Pero hay más 93 Lineker Tani Mucha suerte ¡Vamos! 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 Bueno, Albert Muchísima suerte Vamos a ver qué te toca Venimos de un Gullit Y nos gustaría que te saliese algo bueno Este será... Zambrota, ¿no? Aquí debería de ser 90 ¡Jo! Zambrota Campbell Y Xavi Ya, pero es mejor el butragueño Zambrota, Campbell, Xavi Va, Gattuso Gattuso, Campbell, Xavi Los tenemos acá Vamos a ver sus nacionalidades Que es algo que nos da una pista bastante importante Y bueno Tenemos nacionalidades De Chusco De Chusco total ¡Órale, güey! ¡Numma! ¡Madre mía! A ver, yo cogería a Hugo Sánchez Vamos a ver Esas nacionalidades Esperemos y deseamos que sean buenas ¿Eh? Roberto Aglio Oparesi Y... Smeikel Es que... De verdad O sea... ¿Por qué? Suerte, tío ¡Nacionalidades! ¡Eto! ¡Eto! ¡Eto está ahí! Sidor Okuman ¡Eto! 92 No está mal Yo lo firmo ¡Eto! ¿Y alemán? 93 ¿No? Es Mataus 91 Balak Seedorf Eto Balak A ver Eto Se firma Se firma Se firma Eto, chicos Yo es uno de los que firmo Me gustaría tenerlo Con esa cabeza Madre mía Le doy, ¿eh? Pues venga ¡Mucha suerte, loco! Venga, vamos allá A ver ¡Uy! ¡Brasil Lairo! ¡Brasil Lairo! ¡Miquel! Eh... Puede ser Butragueño Eh... Hugo Sánchez ¿Puede ser Nazario Prime? ¡Miquel! Quizás es Nazario Prime No sé Si te va a ir bien, ¿eh? Yo voy a destapar Y... Claro A ver Puyol Hugo Sánchez Quizás Nazario Prime ¿Ha puesto F? ¿Por qué? Yo te lo voy a coger Me has puesto F Pero confío en que Este Nazario Prime Es bueno, ¿eh? ¡Mucha suerte, tío! A ver Cuidado Brasil Argentina Malo Y Inglaterra Malo La media de Brasil Ronaldinho ¿Puede ser? ¿Solo puede ser Ronaldinho? Bien 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 Ronaldinho Ronaldinho Muy bien Hemos sacado A... O sea Hemos sacado A Nazario Y a Ronaldinho Cuidado, ¿eh? Cuidado La cosa está calentita, ¿eh? Venga Vamos al lío Ya puedes quitar al Sinisterra, ¿eh? Guazuki Nacionalidades ¡Uy! Cuidado Italia 93 Baresi O Roberto Baggio Roberto Carlos O Kaká Y ese puede ser Maldini, ¿no? Hostia Bueno 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 A ver Roberto Carlos no está mal Y Cannavaro Y Baresi F Yo aquí cogería Roberto Carlos Correcto, correcto No, 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 no ¿Tú crees que te sabrán las banderas? No Vale La primera es buena La segunda es mala Y la tercera es mala A ti, Ronaldinho Te ha salido en el primer pick, ¿no? Guazuki No, Nazario Bueno, puede ser Nazario Prime Podría ser O Pelé O no sé Vale Te ha salido en el primer pick Cuidado, ¿eh? Ahora que lo he mirado Está choventoso a los oídos, ¿no? Sí Tiago Sí, Rivaldo Rivaldo Lucas Rivaldo no Rivaldo Robin Quizás sabes quién es, ¿no? A ver Este es Zucker Y este puede ser Balak o Klose ¿Tú crees que el primer pick Es Rivaldo? O sea Por media Es el mejor icono Prime Por media Lógicamente Nazario es mejor Pero Chicos Tenemos A Pelé Prime Tenemos A Pelé Prime Hemos sacado A Ronaldinho A Nazario Y a Pelé A ver Portugués Bien Las tres nacionalidades Están bien Mal Muy mal Por cierto Mal Y mal Vamos al lío José Suerte Que la vamos a necesitar Porque vaya rachita De iconos mugrosos Tío 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 Es que siempre es 92 Bueno Van der Sar Yo gogería Van der Sar Te puede gustar mucho Casillas Pero yo gogería Van der Sar Muchísima suerte Miguelico Vamos a darle Por favor Que salga ya algo bueno Lo necesitamos Está llorando Ciro Y necesita Una bandera buena aquí Bueno la de Francia Llama la atención Vale aquí tenemos a Puyol Porque sale solo Puyol Porque butragueños han olvidado de ponerlo A ver Puede ser bueno o puede ser muy malo Y aquí Smeikel Vale Destapamos Miguelico Suerte Ya sabéis el que queremos que salga en medio ¿No? Bueno Bueno No se ha quedado tan mal ese desahil Gerard Muchísima suerte Venga va algo bueno por favor Por favor Danos 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 chicha Check Puyol Barnes Es que de verdad tío Cool Ah mira ultraqueño Oye Bueno Bueno Madre mía Bueno Santi Tienes el club Ultra cheto Tienes todo lo mejor Así que no necesitas prácticamente nada Pero bueno Brasileiro Bueno tienes A Hostia Es 100 no lo había visto nunca este año Cacao Roberto Carlos ¿No? ¿Quién es? Cacao Roberto Carlos Yo creo que es Roberto Carlos Cacao Roberto Cacao Roberto Bueno no hay decisión Yo ya lo sé Y es Cacius Yo Personalmente Cogería de 100 Yo personalmente Cogería de 100 Me llama mal la atención Que caca Este es de los Este pic es una mierda Pero Es de los mejores pics Que hemos abierto hoy O sea También os digo Las cosas como son Cacao Como son Cogería de 100% Gracias por ver el video